Venga para el nanito que le gusta Agárrate el nanito De la mocha, de la mocha Solo bonito, escúchala Solo bonito, escúchala La mocha, de la mocha Venga para el nanito que le gusta La pequeña Caterina La banda Fritz Aperrada Miguel Y los dueños de los que están seguros Para el nanito que están en la manita Y pero el ritmo tan muy bien pianto Y sabe mucho la emoción Dame el nombre de hacer un saludo que vende como chingote Siete vuelos presentados de la administración Siete caballeros de la noche Salma de Oso, Cusitán Guelco Chico Tierra Catabalera Bajo Ángelo Arrocho Flaco Y mi camarada Colón Hidalgo Negro Gabriel Morales Chucho Caballeros de los portales En la noche 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 Carguerando Más conocidos de los portales En la noche 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 Y vos saludáis como nosotros el famoso Miguel Valde, Chuchito, nuestro asilo, Mario Carmen Azucena, la familia Romero, de Quintana Guerrero y Sergio, Maricud y Guarache, la mano fruta, Maricud y Guarache, Arganes y Aguartan. El Camino de Guarache, el Padre, y el Trasquete, la mano fruta, Maricud y Guarache, el Padre, y el campo, el Pequete y Elberto, de los Reyes, el famoso Gregor, el famoso Gregor, la famosa Bimba, la famosa Vanessa, para Salvo, Adito, Alvaro, Sabroso, con el Ejumbe de Candela, los chicos del Trasquete. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 y bueno ese tema se va la zona de victoria para pedir la maquillita de padres a por lado es una de las alicias vamos a salir siempre lo mejor que Dios es más agosto ¡Ole al aire, horas! Vamos a pedir a morar el buracés, la copina mora en el pecho, agullando la fuerza de acá Santazo, así es la rosa Un toque de toque, un toque de boca, van a rezar locas, menos que quiero, las amores y gritarlos Esa baila es un millón, chacrera de un negocio, como lo es el señor ¿Está seguro? Bueno, vale coche de carajo, salónito de música La banda nos sigue en el buracateque, cazadores y chacos, chacos, chacos De montaña, para el tomado con la sotopoca, tigre magis macizo, tigre rocú, es más chico de la banda Cazadores, pasarecas, el buracateque, volando yérica ¡Santazo, amigos! ¡Santazo, amigos! ¡Santazo, sal! ¡Santazo, amigos! ¡Suscríbete al canal!